Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en San Francisco. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Sí, aquí muy contentos con la Copa Alianza, aquí en Gracias Telemundo. Y un saludo, venimos desde Reno, Nevada, aquí para la celebración. Y un saludo para los chamajos que le echaron muchas ganas. Saludos. Bye. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.